En video de cámara de seguridad que ha captado un grupo de personas que en medio de una disputa donde utilizaron al parecer piedras, causaron daños en un vehículo que se encontraba estacionado en la calle 12 entre carreras séptima y octava sector céntrico de San Gil. En el hecho también se observa que los implicados portaban armas como machetes. Según algunos testigos se habría tratado de una riña entre varios sujetos que terminó con la persecución por varias calles del centro del municipio dejando como saldo los daños en el automóvil. La comunidad pide a las autoridades mayor control a este grupo de personas que se la pasan deambulando por las calles del municipio causando inseguridad y riesgo para los angileños. ¡Gracias!